Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que un panorama que si bien es afligente en alguna medida, nos permite contar con mucha información. Hemos ido recibiendo algunas preguntas que vamos a tratar de ir formulando al doctor Minetti. Una pregunta, sí, acá tenemos. En función de la tendencia, ¿usted cree que el ciclo de años secos recién comienza? Yo no creo que recién comience. El primer periodo largo de sequía, que nos estaba diciendo que era otra condición climática, la vimos después de la inundación de Santa Fe. Estamos hablando desde el 2004 en adelante. Y también nos preguntan, dice, por consiguiente, ¿también se deberían esperar heladas más intensas? Sí. En general hay buenos trabajos brasileros y de algunos colegas argentinos, no lo vamos a negar, que han trabajado sobre el régimen de heladas en situaciones de niña y niño. O en otras palabras estamos hablando de condiciones más secas y condiciones más lluviosas. Así que sí, las niñas en general han traído en la Argentina condiciones secas y muy heladoras. Y viceversa, ¿no? Bien. Nos preguntan también si hay alguna secuencia detectada entre años niño y años niña. Si hay alguna revisibilidad o predictabilidad. Las secuencias detectadas son las que se hizo a través de las situaciones de lenzo y están en el orden de 3 a 7 años. Es la que le da la longitud de vida de lenzo. 3 a 7 años. Pero hay años a años niña y después año niño. Así es. Ahora, en el periodo, en la primera mitad del siglo pasado, cuando se ha terminado estas condiciones, había, por ejemplo, de 10 años, había 6 o 7 con niñas y 3 a 4 con niños. De tal manera que uno dice, bueno, no, no tiene nada que ver con la cosa. Es todo un, está entrelazado, digamos, un fenómeno con el otro. Nos preguntan también si estas oscilaciones de temperatura son similares en el hemisferio norte. Bueno, sí, yo estoy suponiendo que sí, porque la escala del fenómeno al tener 3 a 6, 7 años, digamos, estos fenómenos de lenzo han afectado en forma importante a la zona cítrica, la del sur de Estados Unidos. De tal manera de que sí, están conectados, digamos, los años secos con años aisladores en Estados Unidos también, en la zona continental. Creo que con esto hemos terminado las preguntas para el doctor Minetti. Tenemos un par para el técnico Porciniti. Yo quisiera agradecerle muy especialmente al doctor Minetti por esta participación. Entendemos que hemos dado, en cierta manera, una respuesta a esas inquietudes que se venían formulando y que se habían agudizado especialmente en los temas de, con la sequía de los últimos meses, ¿no? Pero bueno, volvemos a insistir, esto es agravante. Así que, doctor Minetti, muchísimas gracias por la colaboración con la estación experimental y con el sector productivo para el cual siempre estuvo trabajando, tanto en la universidad como en la estación experimental. Muchísimas gracias. Vamos a ir entonces con un par de preguntas para Jorge Porciniti. Y, repito, Jorge Porciniti se refirió a cómo hacer el mejor uso de la página web de Agrometeorología y también la app recientemente, bueno, ya han pasado. Nos preguntan entonces para Jorge Porciniti, ¿qué estación meteorológica puedo usar para la zona de Metán? Para la zona de Metán no tenemos ninguna estación cercana, o sea, nosotros las estaciones que tenemos en su mayoría están en la provincia de Tucumán y en los límites con la provincia de Salta y con la provincia de Santiago del Estero. Lo que no quita que, si bueno, hubiera estaciones meteorológicas en la zona, sí se pueden incorporar a nuestra red. Solamente, bueno, es cuestión de ponernos en contacto con la persona que necesite ver esos datos, o sea, que necesite incorporarla y, bueno, podemos hacerlo. Bien, bien, muchísimas gracias, Jorge. Nos preguntan si se podría agregar en la app humedad relativa, que en el caso de la cosecha de limón constituye una información importante. Bien, sí, en la app, bueno, nosotros tenemos información sobre humedad relativa, por supuesto, del momento. Lo que sí, o sea, como es una aplicación móvil, no podemos poner todas las variables que tenemos, pero sí tenemos en nuestra página web información suficiente como para ver los datos de humedad relativa. En la parte, por ejemplo, de datos meteorológicos por localidad, tenemos un resumen bastante amplio, nosotros podemos elegir el periodo desde hasta, y la segunda variable meteorológica que está reseñada ahí es humedad relativa, y tiene bastante desarrollado esta área. Bien, muchísimas gracias. Antes de ir cerrando esta jornada que ha sido tan, tan informativa, quiero mencionar que la jornada del próximo jueves, o sea, el jueves 26 de septiembre, va a estar dedicada especialmente al sector citrícola, que por supuesto es un tema de interés general, ya que vamos a tocar el tema del HLV, cuál es la situación actual en el país, y cuál es la perspectiva en el mundo. Creo que es, considerando que es una de las enfermedades más temibles, y que ponen en riesgo la producción citrícola en los lugares donde está, creo que es un tema que va a ser de vuestro interés. Y vamos a contar con disertantes de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, del CENASA y de Fundecitos. Así que los esperamos el próximo jueves a las 9 horas, en la continuidad de este ciclo, que ya, como mencioné al inicio, lleva 20 jornadas desde que se iniciaron allá en el mes de mayo. Para ir terminando, entonces, quiero agradecerles la presencia a todos ustedes, creo que ha sido una jornada muy informativa, un tema de alto interés, como es el tema de la sequía, y el cambio climático, especialmente, y vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo, considerando que la mayor parte de nuestra agricultura se hace a secano, casi el 100% de lo que es la producción de granos, más del 80% de la producción de caña de azúcar, y alrededor del 60% de la producción de cítricos. Y hay algunos otros cultivos que también se hacen a secano, como ser tabaco, etc. En mucha producción. Así que, por lo tanto, ha sido un tema que nos pareció muy interesante compartir con ustedes. Para finalizar, entonces, les agradezco, reitero mi agradecimiento a vuestra presencia, tanto a los que nos están viendo en vivo, como a los que nos verán posteriormente en YouTube, y reiterar mi agradecimiento a las empresas que hacen posible que podamos desarrollar estas actividades, y que son empresas que nos acompañan en distintos emprendimientos, en distintas experiencias que tenemos, y que son las siguientes. Adama, Agroacción, Agroenergía, Agrolajitas, AgroCid, Ando, Bas, Bayer, Corteva, Don Mario, Citromax, Fertiglobal, FGF Trapani, Fitoquímica, FMC, La Asturiana, PM Agro, Payoneer, Proagro, Rotam, Cidcorp, Ciner, Singenta, Tecnomil, Tensac, Vivero Citrus, Witsicker, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra. A todos ellos, mi más grande agradecimiento en nombre de la Estación Experimental. Agradecimiento nuevamente a la empresa Bruque Agro, a la gente de informática y comunicaciones de la Estación Experimental, y sin más, los despido y espero reencontrarnos acá el próximo jueves en la continuidad de este ciclo que se hace bajo la consigna El Campo No Para, Nosotros Tampoco. Muchísimas gracias. El Campo No Para, Nosotros Tampoco.